Hola, hola, hola chicos y chicas, ¿cómo estáis? Espero que estéis teniendo un maravilloso día. Venimos con nuevo contenido al canal, como siempre, en acceso anticipado, como veis por aquí, faltan 7 horitas para que se lance BUSD Auto Mine, ¿vale? Este protocolo sale hoy a las 5 pm UTC, así que vamos a analizar este minero, vamos a ver los riesgos que implica y todos los cambios que ha incluido, porque ya os digo que en este minero se va a poder hacer un stake, se va a poder retirar nuestra inversión inicial, por tanto, eso ya cambia mucho respecto a otros mineros, ¿vale? Así que antes de entrar en detalles, os invito a todos a suscribiros, activar la campanita, sabéis que es vital, por ejemplo, si no tienes la campanita activada, YouTube no te va a notificar este vídeo y seguramente llegarás tarde, en caso de que quisieras invertir, no te va a compensar, por tanto, esta campanita es tu amigo, tenéis Twitter, TikTok, Telegram, estoy en todas las redes, estoy en todos los lados, así que os invito a seguirme por todos esos sitios, ¿vale? E igualmente, como siempre os recuerdo, no soy asesor financiero, no pretendo ejercer como tal, os recuerdo que esto es cripto y todo va a implicar muchísimos riesgos, por tanto, tienes que analizar los proyectos conmigo, revisar todo lo que traigo y luego tomar la decisión si tú como inversor quieres o no invertir en esos proyectos. Dicho todo esto, entramos con BUSD Auto Mine, lo que decimos minero que se lanza en la Binance Smart Chain, sale hoy, 2 de septiembre a las 5 pm UTC y va a tener una inversión mínima de 50 dólares, ¿vale? 50 BUSD, por tanto, para invertir en este proyecto vas a necesitar Metamask, la Binance Smart Chain y BNBs para pagar las fees, las comisiones y BUSD para invertir. La inversión mínima, 50 dólares. Sale hoy dentro de 7 horas, ¿vale? Dicho todo esto, como os digo, los mineros todos implican muchos riesgos. En este caso, este minero nos va a pagar entre un 1,5% diario y un máximo de 5,5% diario. Por tanto, dentro de ser un minero y tener riesgos, ¿por qué? Obviamente, todo lo que se paga, todo lo que se genera en estas plataformas es de los depósitos tuyos y de otras personas, ¿vale? No hay una forma en la que se genere dinero aquí. Por tanto, va a tener siempre mucho riesgo. Ahora, no es lo mismo pagar un 20% diario que un 1,5%. Esto es mucho más sostenible. Por tanto, pueden durar más en el tiempo, ¿vale? Así que vamos a analizar todos los cambios. En este caso, va a haber que hacer staking de los propios BUSD. Y nos van a pagar, como veis por aquí, en función de los días que hagamos staking, aquí podemos ver, nos van a pagar más, ¿vale? Es decir, si yo hago staking por un día, nos van a pagar un 1,5% de nuestra inversión inicial. Si yo hago staking por más de 20 días, me paso 21, ya me pagan un 2,5%. Si paso a 30, el 3,5%. Si paso a 41, 4,5%. Así hasta llegar al máximo, que es en 51 días, me pagarían 5,5% diario. ¿Vale? Entonces, aquí hay que hacer un cálculo, depende cuánto inviertas, depende lo agresivo que seas. Porque puede ser que te compense poner el stake a menos días y asegurarte sacar tu inversión inicial más todo lo generado, y aunque sea ganar 1,5%, pero quizás te compensa poner a 51 días, que no sabemos si la plataforma va a durar, pero vas a ganar 5,5% diario. Es decir, si tú invirtieras 1,000 dólares, estarías generando 50 dólares diarios por redondear, ¿vale? Y entonces, imagínate, si tú estás viendo que el TVL se seca, llegado, se está secando, llegado el día 30 o lo que sea, y ves que no vas a poder cumplir con tu staking, una vez que pasó el día 30, vas a poder hacer staking y tan solo te van a cobrar un 12%. Porque, como veis por aquí, se va a poder hacer un stake, o sea, retirar tu staking, pagando unas fees. Es decir, si tú, por lo que fuera el día 2, te quieres ir, vas a pagar un 20%, porque estás entre el día 1 y el 10. Del 10 al 20 cae al 18, es decreciente. Del 20 al 30 cae al 15, y por último, a partir del 30 es un 12%. Entonces, podría ser que a ti te compense poner un stake largo, generando ese 5,5% diario, para luego, el día 30, imagínate, por casualidad, ¿no? El día 30 ves que el TVL se está reduciendo mucho, y tú tienes miedo de no poder sacar todo lo que has generado. Pues, el día 31, 32, o lo que sea, decides retirar tu stake, tus beneficios, y todo. Te vas con todo, y es lo que digo, ahí es complicado porque hay que hacer un cálculo que me compensa más 1,5% diario durante 19 días, o ponerme a arriesgar a pasar al 21, tenerlo 21 días, que me genere un 2,5% diario, es encontrar ese balance, ¿vale? Porque recordad que se va a poder hacer el unstake, se va a poder hacer el retiro. Por tanto, aquí van a entrar más variables en juego, que os digo, yo no tengo claro cuál puede ser la mejor estrategia. Así que, si tiene alguien una buena estrategia, por favor, haz los comentarios, ¿vale? Y luego, aquí hay una cosilla que hay que tener en cuenta. Hacer interés compuesto, o recolectar beneficios, nos devuelve al nivel 1, ¿vale? Así que, da igual que tú arranques en el nivel 5, porque tú hayas hecho un staking de 51 días. Si tú vienes al día siguiente, y retiras beneficios, o reinviertes, automáticamente, esto, que era 5,5, pasa a ser 1,5. ¿Vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Por tanto, si alguien quiere reinvertir, o lo que sea, os recomiendo que lo hagáis con otra nueva billetera, con otra wallet, y hagáis un staking nuevo, porque si no os tropeáis, este. Por tanto, si alguien stakea a 27 días, que ni se le ocurra hacer el interés compuesto, o hacer un retiro. Tenéis que esperar todos los días, y cuando queráis, retiráis. Porque si no, os baja automáticamente a ese 1,5%. ¿Vale? Eso tenerlo muy, muy en cuenta, que esto es lo que hay que revisar. Esto de aquí. Luego, básicamente, pues lo que os digo, aquí tenemos un ejemplo, y en este caso la calculadora va a funcionar muy bien. Os digo por qué. Porque este minero no tiene flutuaciones de TVL. Este minero tiene los pagos fijos. Es decir, nos va a pagar el 1,5 todos los días, el 2,5, el 3,5, en función del nivel en el que estemos. ¿Qué quiere decir? Que esto, si lo usamos, va a ser real. Lo puse con un número redondo, con 1.000 dólares. ¿Vale? Ponemos 1.000 dólares. Nuestra inversión inicial nos quitan el 10% por hacer staking. Por tanto, nos quedan 900. Y aquí es donde yo decido. ¿Vale? Yo voy a querer arriesgar, venga, un poquito. Me voy a poner en 21 días. ¿Por qué? Porque nos va a dar ese 2,5. Y confío que el producto dure 21 días. Aquí nos calculan lo que nos da y lo que nos estaría generando y los dividendos que habríamos generado. Pasado eso, tendríamos 472 dividendos generados y habría que luego retirar nuestra inversión. ¿Vale? Luego llegaría esta inversión. Así de sencillito. Podéis seguir calculando todo aquí. ¿Qué pasa? Es lo que os digo. A veces hay que hacer el juego que si ponemos 51 días, calcular con que nos genere esto, seguramente la plataforma no llegue. Por tanto, hay que calcular que nosotros en algún día vamos a tener que pagar estas fees de retiro, etc. Por eso digo que no es tan sencillo y yo no tengo claro cuál puede ser la mejor estrategia. ¿Vale? Pero va a funcionar así. Luego, respecto al equipo, etc. Ya han lanzado más proyectos. ¿Vale? Es este equipo de aquí, de Paycheck.org. Ya han tenido varios mineros. Se ve que llevan tiempo lanzando productos. ¿Vale? Y ya veis que han tenido mineros que han llegado a funcionar más de 66 días. ¿Vale? Por tanto, bastante sostenibles en ese caso. ¿Vale? Luego, contrato. Revisión del contrato. El contrato. Pues he estado revisando. No he encontrado que tenga auditoría. ¿Vale? Lo que sí que sé que es un fork de Wealth Mountain y he estado revisando aquí funciones de Withdrawal, funciones de Blacklist y no he encontrado. Por tanto, yo, como os digo siempre, con mi nivel que tengo de analizar contratos que es bajo y justo, no he encontrado que tuviera ninguna función de Withdrawal para vaciar la caja, para vaciar el contrato, ni ninguna función de Blacklist con la que te puedan... con la que puedan eliminar todas las cuentas. ¿Vale? Por tanto, en principio, parece legítimo. Eso sí, os lo digo ahora. No está auditado. El equipo lanzó otros medianeros. No se fueron nunca con los fondos. Lo que ha pasado es que los mineros, como os digo, se quedaron sin fondos porque todo el mundo retiró. ¿Vale? Por tanto, hasta ahora lo que han sacado es legítimo y este minero parece legítimo. Pero como os digo, nunca pongo la mano en el fuego por ningún minero porque sé lo que pasa, porque no soy experto y aquí en el medio de todo este código puede haber alguna función rara que yo no haya visto. Así que, como os digo, no está auditado y eso tenéis que tenerlo en cuenta vosotros. ¿Vale? Luego, lo que os digo, FIS 10% en el staking, 10% cuando recolectamos. ¿Vale? Así que entiendo que de esto que nos genera aquí habría que quitarle igualmente el 10%. ¿Vale? 252 dólares. Habría que retirárselos igualmente. Entiendo que aquí no están aplicados. Luego, en el Telegram. ¿Vale? En el Telegram que tenemos por aquí el Telegram 1.200 y pico miembros porque ya os digo, llevan bastante con otros mineros. Por tanto, vais a ver a gente hablando de otros mineros y más cosillas. Y lo que os digo, aquí tenéis el Telegram, o sea, perdón, el Twitter del nuevo minero que están sacando. ¿Vale? Y básicamente va a funcionar así. Entonces, para el que quiera hacer un stake o algo así, tenéis aquí dos tipos. ¿Vale? Vais a tener que venir aquí y clicar añadir stake. Vais a tener que venir aquí y vais a tener que aprobar. Una cosilla que me ha gustado es que cuando aquí le das a aprobar el gasto de BUSD, hay en otros mineros que te aprueban, lo os digo siempre, que os aprueban por más de un millón, por infinito. Aquí, la cantidad que apruebas de gasto del contrato, si tú apruebas 50 dólares, el contrato te aprueba 50 dólares. Si apruebas 100, te aprueba 100. Por tanto, eso me gusta. En caso de que tal, le dais a aprobar, aprobáis el gasto de la inversión que vayáis a hacer, recordad, la mínima es 50 y le dais a hacer el stake. ¿Vale? Recordar, como siempre, fijar el stake por tantos días como queráis. ¿Vale? Eso es importante, daros cuenta en qué nivel vais a estar. Ni nada, no mucho más, la verdad. Luego aquí tenéis el valor de lo que os voy poniendo. Aquí tenéis el valor stakeado, el TVL. Aquí, todo lo que has ganado. Aquí vas a poder hacer interés compuesto o recolectar. ¿Vale? Y aquí os lo ponen. Recordar que si haces reclamas, te va a bajar al 1,5% diario. ¿Vale? Aquí vas a tener tu link de referido, compartirlo con todo el mundo. Siempre os digo lo mismo. Si vas a tener un amigo que invierta, pasar vuestro link y ganar algo. ¿Vale? Yo creo que dejaré el mío abajo. Así que tenéis el mío para utilizar. A los que lo utilicen, bien, maravilloso. Mil gracias. A los que no lo quieran utilizar, mil gracias también por ver el vídeo. Y luego, que aquí tenéis, pues eso, los referidos. Vais a poder hacer el retiro o reinvertirlo. ¿Vale? Va a funcionar así. Es así de sencillito y no tiene mucho más el proyecto. ¿Vale? Luego podemos mirar todo como funciona, pero es lo que os acabo de explicar ahora. Si la duración de tu stake es de aquí, puede llegar hasta un máximo 5,5. Pues retirar. Es todo lo que acabamos de ver ahora. Básicamente, 10% de comisión en referidos. No hay ninguna tasa por hacer interés compuesto. 10% cuando tú colectas. 10% cuando haces un stake. Inversión mínima 50 dólares. Y básicamente, es lo que os acabo de explicar. No tiene mucha más información. ¿Vale? Por tanto, resumen final del proyecto. Es un fork de Wealth Mountain. Es un minero que funcionó muy bien. Repito, dentro de que sea minero implica muchos riesgos. En este caso, podemos hacer retiro de nuestra inversión inicial. Obviamente, pagando unas fees. ¿Vale? Una penalización, por decirlo así. Y luego, el límite diario que nos dan, o sea, los dividendos que nos generan diarios son bastante más sostenibles que otros proyectos. Por tanto, puede durar bastante más. ¿Vale? Ahora no deja de ser un minero y obviamente llegará un día que se seque el contrato y que dejara de pagar. Por tanto, invertir el primer día bastante mejor que invertir en la siguiente semana o lo que sea. ¿Vale? El TVL no va a tener fluctuaciones. O sea, lo que nos pagan no va a fluctuar dependiendo del TVL. Son fijos. ¿Vale? Y en toda esta calculadora puede funcionar bastante bien. Lo que os digo, sale hoy a las 5 PM UTC. Neatáis BNB y VUSD para poder formar parte del proyecto. Cualquier dudita, cualquier cosa que tengáis dejármelo en los comentarios. Igualmente, como os digo, no está auditado. Eso sí, yo he revisado el contrato por mi cuenta con mi conocimiento que es muy justo y no he encontrado ninguna función de Blacklist, ni ninguna función de WeTron ni nada de eso. Ahora las puede tener ya que no está auditado. Por tanto, tenéis que daros cuenta si queréis asumir ese grado de riesgo o no. ¿Vale? Y poquito más. Sale en la Binance Smart Chain y cualquier dudita que tengáis me la podéis preguntar, podéis dejar en los comentarios. Os invito a todos a pasar por el Telegram. Tenéis que dejar un comentario en el Telegram y os paso el link. ¿Vale? O sea, un comentario en... Tenéis que dejar un comentario en YouTube. ¿Vale? Y os paso el link. Y nada más. Por aquí dejo el vídeo. Como siempre, gracias a todos por estar aquí un día más, por dejarte un like y por comentar. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, 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 chao.